¡Qué linda está esta tarde que venimos a cantarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que mi bien nació, nacieron todas las flores. Y el ángel del maldito tocaron estos señores. Día bien, llamarme siento, mirar la luz desde los días. Levantarte de mañana, mirarte ya amaneció.